Paradise Shop, que sería la tienda del paraíso, más o menos, tienda paraíso, o literalmente paraíso tienda. Están inaugurando Paradise Shop en San Luis Potosí. Es la primera tienda de cannabis de Vicente Fox y Roberto Palazuelos. ¿Pero en qué? ¿Pero cómo? O sea, de mota. ¿En San Luis Potosí? Ajá. La idea de ayudar a través del CBD o cannabidiol y otros derivados en Paradise, se dieron cuenta del impacto positivo que tenía en la salud de las personas. Y bueno, Vicente Fox Quesada, Roberto Palazuelos, Marcus Dantus, son socios fundadores. Entonces, tuvieron la visión para esta nueva industria y han logrado llevar a cabo la cristalización y materialización del proyecto. La primera tienda de cannabis de Vicente Fox. Ahora, habría... Productos canábicos. Exacto. Ver qué venden. No creo que puedas llegar ahí por tu cigarrito. No. O tus gomitas, o tus brownies. Sí. Debe de ser la crema, alguna cosa así, ¿no? Los geles que ya están en venta aquí. Pero las gomitas sí, porque acuérdate que le quitan el psicotrópico, el alucinógeno. Y entonces le quitan el TBD o ese y nada más queda el CBD. Yo compré un producto de esos en una... Es puestitos que se ponen en los centros comerciales. Son itinerantes. Y se ve bien presentado. Tienen ahí el extracto. Tienen el ungüento. Yo lo necesito para mis manos. Los compré, los he venido usando y no tiene absolutamente ningún efecto. Entonces, yo creo que no hay manera de garantizar que ese ungüento que venden tenga el producto ese. ¿Quién garantiza que de veras le ponen el producto ese? Pues... Yo dudo mucho que el marihuanol y todos esos tengan una gota de su casa. No, pero hay un producto en farmacia. En farmacia formal. Y viene en gel, viene para aplicación fría, caliente y normal. Son tres presentaciones. Y yo lo compré y sí, te descansan mucho las piernas. Yo lo uso porque todo el día ando de arriba para abajo. Entonces, en la noche estoy cansada, me lo pongo y sí, queda... Da una sensación. Pero es formal. Lo venden en las farmacias, en cualquier farmacia. De esas del letrerito rojo con azul y las azules, esas lo venden. Sí, hay unas verdes, ¿no? No sé cuál es la verde. Hay verdes, hay unas verdes. Hay una. Sí, sí, sí. Dora. Yo creo que si deseas obtener este producto, nada como ver la etiqueta y en una farmacia reconocida. Claro. Porque tiene la autorización, tiene el nombre del laboratorio, que esto también es muy importante. ¿Quién se hace responsable de este? Entonces, ¿dónde se ve un producto nuevo que además te vas a aplicar? Pues, tómalo en cuenta. Ya los productos muy conocidos y reconocidos y acreditados no tienen caso que veas el laboratorio ni nada. Pero en esto sí, laboratorio, ¿quién se responsabiliza? Y que sea en una farmacia que no va a jugar su licencia ni la autorización por un producto chafa. Sería la forma de asegurar que te están vendiendo un producto original. A ver, ¿qué vende la tienda canábica de Fox? Los papeles, bueno, los accesorios para fumarla, moledores, vaporizadores, pipas, todo ese tipo. Hasta cremas corporales, shampoos, acondicionadores, jabones hechos a base de semillas de cáñamo. Además de harinas, fibras y semillas tostadas de cáñamo. Entre los productos que va a ofrecer Vicente Fox. Por cierto que en Francia están lanzando una campaña. Campaña contra el zarandeo de bebés. Así. Cada día en Francia, un bebé es víctima del síndrome del bebé zarandeado. En uno de cada diez casos, el bebé morirá. Y si sobrevive, tendrá graves consecuencias. El mensaje es escalofriante, pero muy real. Para de sacudir al bebé. Es una campaña que busca concientizar a los padres. Por un bebé que llora, los zarandean o juegan con ellos lanzándolos al aire. La práctica, advierte el gobierno, puede causar un traumatismo craneal. Claro. ¿Sabes? Un accidente muy común en algunos países es el ventilador de techo. Levantan al bebé y le pega el ventilador de techo. Es terrible eso. No, pero ¿sabes que que lo sacudan? Sí, es muy común. Claro, bien. Es ese. Pues le afloja las meninges. No, es terrible. Los bebés y los niños pequeños tienen los músculos del cuello demasiado débiles para controlar el peso de la cabeza. Si se les sacude, el movimiento brusco de la cabeza provoca que la masa encefálica se golpee contra la pared del cráneo y que sufra contusiones entre las que se destacan hemorragias intracraniales y lesiones oculares. La consecuencia conduce a un deterioro mental de intensidad variable, llegando en ocasiones a provocar secuelas en el sistema nervioso. Sí, a mí me tiraron de chiquito y quedé así. Pero sí hay mamás que se desesperan. Lo entiende uno todo ahora. Es que era bebé llorón. No, no, yo conmigo, yo lo entiendo conmigo. Pero sí los arandean y dicen los doctores que eso es peligrosísimo. Hay que mecerlos en todo caso, con suavidad, como si volaran, como si flotaran. Sí, nada de movimientos bruscos y además para que deje de llorar lo que necesita el bebé es el apapacho y comer desde luego, sin que no se les vaya a pasar ese detalle. Te faltó uno. ¿Cuál? Hay que cambiarlo de pañal. Claro, brindarle la comodidad primaria, comida, alimento y ternura. Si consideramos que el niño viene de un ambiente agoso totalmente, en donde todo es placidez, el primer enfrentamiento brutal es la oxigenación a la hora del parto. Y ya de ahí en adelante todo va a ser un reto de sobrevivencia. Por eso brindarle lo elemental, pero lleno de ternura. Temperatura, higiene, alimento y la voz de la madre que desde luego le permite, dicen, una asociación de un estado placentero. El cuello, las vértebras, el tamaño del cráneo, de la cabecita del niño no es proporcional. La fragilidad de los niños, de sus huesitos, de todo esto puede conllevar una parálisis total si se llega a afectar la médula. Por otro lado está la fontanela, que es la parte superior central que rige los hemisferios, el derecho y el izquierdo, o lo que le llaman la mollera, es la fontanela. Y la fontanela tiene un proceso de madurez en donde se cierra y esto le da solidez a toda la cavidad y a todo el sistema central, nervioso central. Entonces, cualquier movimiento va a causar un desasosiego, amén o independientemente del estado de ansiedad que provoca en el bebé. Se ve la carita de desesperación y cómo sus extremidades se empiezan a mover en un desafío gravitacional. Compensarla. Al sentar, sí, al sentir de esa caída, caída que el bebé en estado interuterino jamás siente y que los brazos de la madre tampoco. Si los padres tuvieran en cuenta esto sin llegar a un estudio profundo neurofisiológico, neuroanatómico, entenderían cómo pueden marcar y destruir el futuro intelectual y emocional de sus bebés. Alejandro. Es que además, no sé a quién le parece que es buena idea. Es decir, no tiene nada ni de tierno ni de nada. Me parece que es una... O es porque no tienes... No se te ocurre que nada más con cargarlo y verlo tres segundos y regresárselo a la madre o al padre es suficiente. Ah, no, pero tienen que hacer ese show. Hay dos caras. Es que el bebé ríe, pero ríe en un rictus y piensan... ¡Ay, mira qué dolor! Mira qué divertidito está. Empezaron los aplausos. Y se fueron haciendo más nutridos, más fuertes, más sonoros. En los pasillos del IMSS, en Zacatecas, así despidieron a un joven de 24 años que tuvo muerte cerebral, que se convierte en el primer donante de órganos de este año. Donó corazón y sus riñones. Los padres del joven son trabajadores del Instituto Mexicano de ese Seguro Social. Trabajan en el área de limpieza e higiene. Y decidieron cumplir la voluntad de su hijo, quien en vida les manifestó su deseo de ser donador. El corazón se fue a Monterrey, mientras que los riñones se enviaron a Jalisco. Y antes de empezar el procedimiento, mientras lo llevaban al quirófano, todos se pararon a la orilla del pasillo y le aplaudieron al joven que iba a ser trasladado.